Un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el buen desempeño de los deportistas sonsoneños en los Juegos Deportivos Campesinos. Una destacada representación logró la delegación sonsoneña en los Juegos Deportivos Campesinos realizados en el municipio de San Luis, donde se lograron subcampeonatos y buenos sitiales. Es contarles que realmente este año empezamos cumpliendo nuestro cometido, que es volver a tener al municipio de Sonson en deportes en conjunto en lo más alto, no solo en la zona páramo, sino en la subregión oriente. Este año inicialmente en Juegos Campesinos obtuvimos muy buenos resultados. En fútbol de salón ocupamos el segundo puesto dentro de todo el oriente. Y nuevamente somos referentes, lástima que no está el profe acá, Guillermo Naranjo, quien es nuestro monitor de la disciplina de atletismo, pues nuevamente volvemos a ser referentes en atletismo, en Juegos Campesinos y se traen también un segundo lugar en varias categorías para nuestro municipio de Sonson. El equipo de fútbol de salón femenino fue destacado y por eso Sonson soña con una selección fuerte para futuras competencias. Ya tuvimos la primera competencia en el municipio de San Luis, hicimos la eliminatoria Zonapáramo en el municipio de Nariño con el equipo femenino y masculino de fútbol de salón, donde el equipo femenino logra clasificar en el municipio de Nariño con tres partidos donde los ganó por goleadas. Fuimos al municipio de San Luis a jugar ya la fase subregional, la fase departamental, porque de ahí ya no sigue nada más, donde tuvimos una muy excelente representación. El grupo fue complicadito, fue un grupo muy duro donde nos tocó enfrentar a Cocorná en el primer partido donde ellas vencieron 3-0 a Cocorná, en el segundo partido un excelente equipo, San Rafael, lo vencieron 4-1 y ya para pasar a la final nos tocaba enfrentar el equipo favorito que fue al municipio de La Ceja donde ellos lo lograron vencer 3-0. Entonces me parece que es una muy buena representación de estas chicas, donde se ve que hay un proceso que traen muy bueno desde el corredimiento de la ANTA porque casi el 70% eran chicas de allá y donde son netamente campesinas. La representación lo exigía Indeportes, de que fueran netamente campesinas. Entonces mire que nosotros contamos con varios corredimientos del municipio y se están teniendo en cuenta toda esta población. De otro lado, durante la próxima semana se tendrá movida actividad deportiva para diferentes delegaciones sonsoneñas. Ya esta próxima semana se viene, digamos, una semana muy cargada de deporte. El día lunes vamos a iniciar con la fase intramural de juegos intercolegiados, donde tendremos en juego a las instituciones de aquí de la cabecera municipal y a las instituciones del Magdalena Medio, representando cada una de sus instituciones para definir el campeón que representará a nuestro municipio en juegos intercolegiados en la fase zona páramo en el municipio de Argelia, más o menos el 20 de julio. Y adicional a eso, pues el día martes también despacharemos a nuestros niños más pequeños a representar a nuestro municipio en la fase subregional, al municipio de Cocorná en los Juegos Escolares, donde también vamos a tener excelente representación durante cuatro días. Se van el martes y regresarían Dios mediante el día sábado.